Me da mucho gusto verlos aquí en Atreve a Tornear. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo esta receta. Son unos cheesy bread listos para acompañarlo con una sopa y en una cena tal vez pues entre amigos. Así que venga, comencemos. En esta receta ocuparemos los siguientes ingredientes. Recuerda que todas las preparaciones es bien importante que ya tengas tus ingredientes pesados. Yo aquí ya los tengo. Tengo mi harina con mi sal, mi aceite, agua y levadura. Comenzaré, como es la tradición, poniendo mi harina sobre la mesa de trabajo y haciendo un hueco con mi tazón en medio. Por un lado voy a poner sal. En medio voy a agregar agua. Recuerda, agua de poco en poco. Y nuestro ingrediente secreto, levadura tras el pan. Este va a hacer que nuestro pan quede esponjoso y suavecito. Y no solo eso, que con este sobre también podemos hacer nuestra pizza mucho más rápido. Incorporaré poco a poco harina hasta que tengamos una masa más homogénea. Voy a agregar en este punto mi aceite de oliva. Yo todavía veo mucha harina suelta y eso significa que todavía tengo que seguir agregando más líquido. Recuerda siempre usar harina de calidad. Yo uso harina de fuerza, pero también tú la que te encuentras en el súper está muy bien, solo que va a cambiar un poquito lo que es la cantidad de líquido. Yo siento todavía en mi masa que le faltaría un poco de líquido, pero en este punto también puedes parar y amasar. A mí me gusta más ocupar un poquito más de líquido, sobre todo para este tipo de masa. Aquí voy a agregar. Y voy a quedarme aquí amasando hasta tener una masa suave y elástica. A mí me gusta llegar hasta el punto de ventana. ¿Por qué? Porque quiero después poder formar mis masas o mis panes y no se me rompa la masa. Así que voy a necesitar amasar muy, muy bien hasta desarrollar completamente el gluten. Bien, así que ahorita te veo. Listo, ya terminé de amasar. ¿Ves? Así te tiene que quedar esta masa. Suave, tersa y sobre todo elástica. Lo que queda es mandar a reposar y que Tradipan empiece a hacer su magia. Aquí ya tengo un tazón donde voy a reposar. Voy a poner un poco de aceite de oliva por todas sus paredes. Lo voy a cubrir con un trapito, así a piel. Y lo voy a dejar a que duplique su tamaño. Recuerda que ese es el indicativo, que duplique su tamaño. Te puede llevar 45 minutos, una hora. Pero recuerda, el indicativo es que duplique su tamaño. Así que ahorita te veo. Bien, pues ya reposó esta masa. Se ve muy bien. Y ahora la voy a estirar de forma rectangular con este rodillo. Así. Voy a tratar de hacerlo lo más delgado posible. Está perfecto. Ahora, en el centro voy a hacer unos cortes delgados. Así. Los más delgados que puedas y que te vayas derechito, no como yo. Ahora, voy a rellenar esta parte de aquí abajo con quesito. Así. Y voy a empezar a enrollar. Esta parte de aquí la estiro. Y sello bien. Voy a sellar aquí. Si quieres, puedes continuar con el corte. Un poquito. Así, despacito. Y yo lo voy a llevar aquí a mi charola. Ya tengo con un tapetito de silicón. Puedes poner un papel encerado y también te va a funcionar muy, muy bien. Vamos a hacer otro más. Si así se te pega como a mí, no te preocupes. Pon un poquito de harina. Y estira. Que te quede bien delgadito. Vamos a hacer el corte un poco más largo. Y aquí me voy a quedar. Haciendo todos los demás. Este lo voy a llevar a reposar 30 minutos que duplique su tamaño. Después le voy a poner un brillo de huevo y lo voy a llevar al horno a 180 grados durante 15, 20 minutos. Así que ahorita te veo. Estos panes han salido del horno y vean qué doradito. Quedan perfectos. Ahora vamos a partir a ver qué tal. ¿Se te antojó? A mí también. Si te gustó esta receta, no olvides compartirla con nosotros. A mí me encanta ver sus creaciones. Y esta receta la puedes encontrar en tradipan.com.mx Yo soy Alex y atrévete hornear pizza.